Asimismo, también el presidente de la República aclaró y recalcó que entregará el mando el próximo 14 de enero y agradeció también el apoyo recibido por Luis Almagro. Es importante destacar que durante el periodo de transición se produjeron en Guatemala protestas sociales que a lo largo de 28 días llevaron bloqueos a calles y carreteras, cierres de comercio, actos de vandalismo y extorsión, con pérdidas estimadas en un mil millones de dólares. Ante el desmán social que amenazó a la población, el cual contó con financiamiento internacional, sería un error histórico no consignar la responsabilidad del presidente electo, don Bernardo Arevalo, quien llamó a manifestarse contra la autoridad del sistema judicial, además de negarse a participar o promover el diálogo y la negociación pacífica de las diferencias. Debo subrayar que con todo y las presiones internacionales contra Guatemala, nuestra respuesta siempre favoreció el diálogo y la paz, de tal cuenta que el 6 de octubre invité al secretario general de la OEA para que una misión de mediación visitara al país con el propósito de promover el diálogo. Un hecho que, junto con el comportamiento prudente de las fuerzas de seguridad, pese a la gravedad de la situación y las provocaciones, permitió que los acontecimientos terminaran sin que hayamos tenido que lamentar ni una sola pérdida de vida humana. Se respetan las funciones y las decisiones propias de cada organismo estatal sin injerencia que implique que una institución deba dejar de cumplir con su propio mandato legal, como lo instruye la Constitución. Autoridades correspondientes, de acuerdo con disposiciones de ley, determinaron retirar la inmunidad a magistrados del Tribunal Supremo Electoral con el fin de someterlos a investigación por denuncias de presuntas irregularidades. Bajo argumentos sin fundamento, me hicieron responsable a mí y a personas allegadas a este servidor, pese a que el retiro de inmunidad fue solicitado por el Ministerio Público y aprobado por la Corte Suprema de Justicia. Hago un llamado a todos los Estados miembros que confían en el verdadero significado de la democracia, especialmente en el multilateralismo, a conducirse siempre con respeto a la soberanía de cada uno de nuestros estados, en atención a los procesos que son propios de cada nación y conforme al artículo 2 de la Carta de la OEA, consolidando una democracia representativa, pero sobre todo con respeto irrestricto al principio de no intervención, algo que de algunos de los estados miembros de esta organización, incluso con amenazas directas contra su servidor, hemos seguido siendo firmes en nuestro compromiso con la Carta Democrática, aunque acá hayan creído y dejado llevarse por engaños y tretas con un supuesto golpe de Estado que no puede ocurrir contra alguien que no ostenta el poder. Fuimos mesurados, pero firmes cuando protestamos y denunciamos a un gobierno que, de manera unilateral y sin permitir la posibilidad de defensa, ante los señalamientos en sus contras, se atrevió a suspender la visa a más de 100 diputados del Congreso de la República. Deseo expresar mi especial agradecimiento en nombre del gobierno y del pueblo de Guatemala al Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, al representante permanente de Antigua y Barbuda, embajador Sir Ronald Sanders, al secretario general Don Luis Almagro y a todos quienes nos acompañaron en la transición y que estarán presentes en el acto de entrega del poder que se llevará a cabo dentro de escasos cuatro días. No hay necesidad de invocar la Carta Democrática en un país democrático, no hay necesidad, porque simple y sencillamente los hechos hablan por sí solos y ustedes serán partícipes el próximo 14 de enero cuando le entreguemos el poder al presidente electo Don Bernardo Areval. Muchas gracias.